en este vídeo nosotros vamos a hablar acerca de alfas vamos a ver cómo importar alfas este vamos a ver cuál es su uso en caso de que haya alguien que no sepa y no tengan ninguna idea de qué es un alfa o para qué sirven este vamos a hablar acerca de su uso este y pues bueno vamos a comenzar un alfa es lo siguiente un alfa vamos un segundo aquí tengo varias alfas estos alfas vienen este con school trees ok cuando lo instalas estos son alfas y texturas este es más o menos una textura blanco y negro que puedes utilizar como un alfa si es lo que tú deseas ok este tenemos este es llamado un alfa simplemente una fotografía en blanco y negro ok esta es una textura otro alfa un alfa más muy pequeña como puedes verlo un alfa más otro ok espero que agarres la idea eso un alfa simplemente es una fotografía en blanco y negro ok básicamente un alfa como funciona es de la siguiente manera este las partes que son más oscuras que trabaja diferente depende lo puedes invertir pero básicamente déjame utilizar mi herramienta ok básicamente en las partes oscuras de tu imagen de blanco y negro son las partes que son más unidas si por ejemplo nos imaginamos que este es una barra que la estamos viendo del lado izquierdo o digamos no hace cuenta que tenemos la barra verdad eso una barra tercera dimensión ok eso nosotros lo estamos viendo desde un lado tenemos este vamos a hacerla pues de esta manera ok no me está quedando muy bien disculpame tengo mi más a un lado pero bueno este eso la parte más negra es lo que va a estar más unido ok y la parte más blanca esta parte vemos aquí es lo que va a resaltar más de tu superficie sin tener que tú estructurar nada eso eso es lo que un alfa trabaja es básicamente es como un bone map ok eso vamos a utilizar un alfa y ver a cómo utilizarlo en nuestro software de este Sculptris un segundo ok este espero que tenga alrededor de diez minutos más se me olvidó a hacer un poner mi reloj pero bueno vamos de vuelta este ahora si necesitas tu encontrar alfas para trabajar con este tutorial o para trabajar con tu escultura a estos alfa los encuentras en la instalación de Sculptris aquí puedes ver el camino en la parte superior de este de este perdón windows browser ok si vas a computer te vas a si driver o dependen que disco duro tu hayas instalado el software te vas a ir a program files o los perdón este folder de programas buscas por pixel logic vamos a ir a pixel logic por ejemplo ok de pixel logic vas a tener depende si tienes zbrush o no pero si no tienes zbrush vas a tener alfa las Sculptris alfa 6 haces doble clic sobre ese folder este vas a bajar donde dice texturas doble clic y aquí vas a encontrar esas texturas ok estoy regresando a Sculptris lo que voy a hacer simplemente es crear un plano porque es un poco más fácil de entender de esta manera sin embargo lo puedes utilizar de cualquier forma ok eso déjame este acomodar este plano vamos a hacer uso de wireframe para poder ver su a digamos su resolución este vamos a aumentarlo ok vamos a dividirlo vamos a dividirlo vamos a dividirlo, 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 ok so tenemos suficiente geometría ahora vamos a vas a ir a donde dice déjame cancelar esto en donde tienes tu brocha o tu brocha donde dice brush haces clic en el icono de brush que tiene que estar negro para ti si no has importado ninguna textura anteriormente haces clic ahí una ventana nueva abre como puedes ver aquí tienes una opción de remove bulk que quiere decir remover todos save set que quiere decir guardar el set no sé cómo sería un set como un juego o algo por el estilo o la colección si no quieres ver esa moneda add set que quiere decir añadir o básicamente importar ok somos nosotros hacer add set vamos a ir a add set y este déjame ir rápidamente vamos a ir a mi disco c vamos a ir a mi program files vamos a buscar por pixel logic rápidamente vamos a ver w p p p pixel logic que aquí lo tengo a zbrush alpha 6 textures ok y este vamos a ir a dame un segundo estamos en el lugar ok un set va a ser diferente supongo eso a este dame un segundo vamos a ir de vuelta a add new ok entonces un set va a ser diferente a lo que es una alpha pero bueno supongo que el save set lo guarda de diferente formato pero para ingresar una alpha simplemente vas a ir a new este vamos a hacer lo mismo ok en esta ocasión ya tengo una aquí en mi desktop o simplemente voy a usar la que tengo en mi desktop o voy a hacer open como puedes ver se abre ok eso para déjame importar una más o vamos a ir a new en esta ocasión si me voy a ir hasta allá o déjame buscar por mi gdriver ok vamos a ir a program files vamos a buscar por pixel logic un segundo más disculpo y vamos a buscar por digamos esta la de marks 1 o marcas 1 y ya tenemos varias texturas para escoger una vas a ir a hacer clic de nuevo y escoges la que quieres seleccionar como puedes ver a cambio automáticamente dependiendo la que tú tengas pues seleccionado en esta ocasión yo voy a utilizar este alfa que yo bajé de internet ok vamos a utilizarlo ahora si quieres remover alguna puedes ir a removo o simplemente hacer clic en el cuadrito que tiene aquí la x es automáticamente borra tu alfa pero bueno este no me cambiar de material para que sea un material un poco más oscuro debido a que como estoy muy junto a la televisión esto me me pues como que me irritan mis ojos o déjame ver está muy ese está un poquito mejor ahora un alfa para empezar a utilizar un alfa si por ejemplo nosotros subimos el size verdad empezamos a sculpturar vas a ver que estamos sculpturando sobre el plano o básicamente estamos añadiendo este geometría verdad un alfa lo que hace es lo mismo añadir geometría pero conforme a la figura que tú tienes aquí si por ejemplo hacemos enable porque si por ejemplo tenemos ahorita el draw verdad o cualquier brocha que tenga seleccionada y si tienes un alfa aprendido no puedes simplemente hacer uso de ese alfa como podemos ver para hacer uso del alfa tienes que ir abajo del icono donde dice enable enable significa como básicamente hacer disponible o hacer utilizable ok tienes varias opciones invert va a invertir el alfa o lo blanco lo va a ser negro y lo negro lo va a ser blanco ok y el directional vamos a ver qué es eso vamos a hacer simplemente esto ok si no pudiste ver que lo que pasó simplemente aprende enciende airbrush porque si no tienes airbrush por ejemplo si no apago y hago un click and drag no vas a ver nada simplemente vas a ver el resultado si haces un click y arrastras ok control z pero bueno vamos a aprender airbrush el texture esta enable o encendido se va a hacer un click y ahí lo tenemos como puedes ver este a lo que hace una textura o un alfa es darte esa figura o básicamente esculturar la figura de ese alfa si nosotros cambiamos este alfa ok ahí lo tienes ese es el resultado de ese alfa para qué te ayuda esto bueno te ayuda en varias maneras una de ellas es para crear diferentes tipos de superficies si yo apago airbrush y hago una escultura de esta manera ok como puedes ver me está dando un tipo de superficie digamos lo áspera ok tal vez esto sea lo que tú necesitas para tu escultura no sé qué tipo de escultura tú usted tengas en plan o quieras crear pero bueno como puedes ver te ayuda a no tener que modelar todo ese detalle manualmente simplemente es uso de un alfa así por ejemplo que vamos a estar para de esta estrellita y yo comienzo a hacer esto puedes ver que me da diferente resultado y dependiendo la presión que yo ponga sobre mi lápiz puedes ver que el resultado varía ok eso es lo que un alfa va a hacer este me queda alrededor de unos tres minutos este vamos a hablar acerca de directional no sólo déjame este a crear un nuevo plano ok déjamelo acomodo vamos a ir a wireframe este y subdividir todo esto un par de veces ok tengo alrededor de déjame ver quinientas mil cuadros 500 mil cuadros eso va a ser suficiente déjame apagar wireframe ok vamos a ir a hacer uso de el alfa ok enable este de la estrella y vamos a ver acerca de directional o sea vamos a encender directional ok y vamos a hacer un stroke ahora espero que puedas ver la diferencia simplemente déjame hacer esto más rápido para que sea más natural ok fue demasiado rápido un poquito más alto ahí lo tenemos como puedes ver este básicamente mi alfa va siguiendo mi stroke o mi escrito lo que yo estoy escutando con mi lápiz digital soy yo comencé en esta figura de aquí verdad digamos que como puedes ver mi alfa esta parte es la parte superior ok sobre esta parte va a estar siguiendo conforme ya haya hecho este digamos este stroke yo lo hice de esta manera y este alfa salió de esta manera ahora si pones atención el alfa rota en esta parte superior la estrellita tiene las patitas digamos de esta manera y cuando llegamos nosotros ya más para abajo podemos ver que los tiene de esta manera ok eso cambia direccionalmente eso es lo que direccional hace lo déjame apagar esto vamos a hacer control z control z este déjame bajar el size vamos a subirlo más vamos a hacer lo mismo pero simplemente vamos a rotar y como puedes ver este como lo mencioné básicamente la figura va siguiendo como tu stroke ok o como tú hayas dibujado o como tú hayas dibujado déjame hacer un control z ahora random random lo que va a hacer es simplemente girar esa esa digamos la textura conforme tu huellas este dibujando déjame aumentar el size y vamos a hacer un stroke ok eso básicamente lo va rotando no es muy muy notorio pero vamos a hacer uso de airbrush vamos a acercarnos un poco más y como puedes ver es un poco difícil de ver déjame aumentar el size al máximo un stroke y puedes ver esa figura rotando una vez más como puedes ver a este aquí hay una y la siguiente es rotada ok si nosotros apagamos random simplemente va a seguir este a pues creando geometría sobre ese mismo esa misma alfa como puedes apreciar ok vamos de vuelta a random y puedes ver la figura rotando ok este se me está terminando el tiempo dame un segundo ok ahora invert simplemente va a invertir lo que era blanco va a ser negro y esto te va a dar un resultado diferente en tu alfa obviamente déjame apagar random regresame un poco más y ahí lo tienes eso es básicamente tu textura va a ser invertida ahora lo que simplemente estaba dibujando es lo que no va a dibujar por ejemplo vamos a hacer lo siguiente vamos a comparar las almas verdad vamos a hacer un click and drag fue demasiado ahí lo tenemos ahora vamos a apagar invert ya lo tenemos como puedes ver en una figura o digamos en la que está invertida simplemente lo que hace es este las partes donde hay figura son las que quedan abajo y donde no hay figura son las que suben para arriba y en estas viceversa las partes donde hay blanco son las que suben las partes donde hay negro son las que se quedan abajo ok eso es lo que te va a ayudar a hacer la inversión bueno hasta aquí voy a dejar este video y si necesito hablar un poquito más acerca de estas alfas nos vemos en el siguiente video